Preparación a la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús Meditaciones de las Invocaciones de las Letanías del Sagrado Corazón Rumbo a la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, día 24 Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo. Sobre todo porque te ofendí a ti, que eres bondad infinita, a quien amo sobre todas las cosas. Propongo firmemente, con tu gracia, enmendarme y evitar las ocasiones de pecado, confesarme y cumplir la penitencia. Confío, me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Oh Corazón Divinísimo de mi amado Jesús, en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias, concédeme un corazón semejante a ti mismo. Amén. Corazón de Jesús, traspasado por una lanza Reflexión Del corazón atravesado de Cristo brota la iglesia. Como del costado de Adán que dormía fue extraída Eva, su esposa, así, según una tradición patrística que se remota a los primeros siglos, del costado abierto del Salvador, que dormía sobre la cruz en el sueño de la muerte, fue extraída la iglesia, su esposa. Esta se forma precisamente del agua y de la sangre, bautismo y eucaristía, que brotan del corazón traspasado. Por eso, con razón, afirma la Constitución conciliar sobre la liturgia. Del costado de Cristo dormido en la cruz, nació el sacramento admirable de la iglesia entera. Sacrosantum Concilium Número 5 Junto a la cruz, advierte el evangelista, se encontraba la madre de Jesús. Ella vio el corazón abierto del que fluían sangre y agua, sangre tomada de su sangre, y comprendió que la sangre del Hijo era derramada por nuestra salvación. Entonces comprendió hasta el fondo el significado de las palabras que el Hijo le había dicho poco antes. Mujer, he ahí a tu Hijo. La iglesia que brotaba del corazón atravesado era confiada a sus cuidados de madre. Propósito No hablar más de la cuenta, pensando en Jesús que se calla en la pasión. Petición Sabiduría del corazón de Jesús, guía mi corazón. Oración Omnipotente y sempiterno Dios, mira al corazón de tu muy amado Hijo y a las alabanzas y satisfacciones que te tributa en nombre de los pecadores. Concede benigno el perdón a los que invocamos tu misericordia en el nombre del mismo Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Día 24 Rumbo a la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús Hasta mañana. Día 24 Rumbo a la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús